Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro siguiente participante Luis Arturo García Blanco con análisis del acto bonitivo Buenas tardes a todos, compañeros, familiares, amigos, maestros, padre Virgilio Mi tesina la titulé análisis del acto bonitivo Mi asesor, el padre Virgilio Mirafuentes Lima Y me basé propiamente en la prima o segunda cuestión del 8 al 19 Y con otras aportaciones El hombre por la razón busca la verdad y por la voluntad del bien Si deja de buscar este binomio, se pierde el sentido de ser para él No me imaginaba que el tiempo pasara muy rápido, compañeros El momento de hacer un trabajo de investigación se llegó Y hoy puedo decir que me siento satisfecho de haberlo realizado La tesina nos da un panorama amplio y nos deja y nos también nos especializa en un determinado tema Pero el problema siempre es el mismo ¿De qué puedo hablar? ¿Qué me gusta? ¿En qué tema soy bueno? Dicen algunas personas que no dejan de ser más que uno se gola atrás Que todo ya está dicho para la filosofía Sin embargo, este año, 15 individuos decimos lo contrario Podemos demostrar que hay algo que decir Siempre hay algo nuevo para aportar a la filosofía Inmerso en la curiosidad y en la búsqueda Vi distintos temas interesantes Entre la ética, la antropología, la antología, la historia de la filosofía Todo es fascinante y resulta motivante Mi primera opción es la antropología Centrarme en el ámbito de la voluntad Al final esto es cojín Pero pensarla del existencialismo, de maquiavelo Hasta de la música y la verdad Que encuentra a Beethoven como intérprete de la naturaleza divina Los obstáculos que presentó mi tesina fue En primera, el título Me decidí trabajar en el acto politico Aplicándolo a un personaje Propuse a Teresa de Lesius Pero el intento fue fallir El problema fue cómo presentar el título de esta tesina Descarté en primera instancia a Teresa Y solo dejé el acto politico como punto central de investigación El gran fruto que me dejó esta tesina Es comprender que la voluntad Quedará satisfecha con el bien supremo Pero a su vez el intelecto le ayudará a buscar ese bien Que se puede esconder entre la variedad de entes Al final de esta etapa puedo decir que la filosofía Lejos de ser un mal gusto para algunos Y un obstáculo para otros en el camino de la vocación Como muchos de ustedes lo han compartido Y alguna vez lo expresamos Es realmente un amor al saber Y el cual nos quita el pelo de los ojos Y nos deja contemplar la verdad Hasta nosotros la podemos contemplar Agradezco a todos ustedes Por nuestras palabras que me permiten dirigirles En especial a mis compañeros En estos cuatro años de camino vocacional Y sobre todo en este tinte filosófico Al padre Virgilio que nos recibió en propedeutico Y sobre todo que me acompañó en este trabajo de tesina Y quiero dedicar esta tesina a una persona que marcó mi vida Precisamente hoy a once años de su partida Dedico esta tesina a Sofía Belmonte del Valle Sé que ella está escuchando Y sé que ella ha acompañado mi vida en estos instantes Gracias Decía Albert Einstein Que todos somos ignorantes Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas Pero de ahí en fuera todos somos ignorantes